¡Ya está! ¡Me la he dado! ¡Joder! ¡Joder! Hora de desayunar. Te lo traen en una fiambrera. Así puestecito, lo quitas y una sopita caliente, con estas vistas. Siete de la mañana, ya hemos desayunado, 11 de 22 grados. Esperaremos un poco para que se despejen todas las nubes. Ahora de repente todas las nubes han bajado, una niebla tremenda. Hola, buenos días. Momento decisivo. Me encuentro en Tailandia. Ahora mismo en Capco. Me dirijo a Cianan. Entonces tengo dos alternativas. Una, por la izquierda. Una ruta más sencilla, sin complicaciones. Opción 2, por la derecha, con la frontera con Laos. Esta ruta es más montañosa, más complicada, con muchas más curvas y zonas que están completamente desoladas. Entonces creo que voy a tomar la segunda alternativa. Iré por la derecha, que parece más divertida. Nos vemos en un momento. Ahora tengo que tirar a la izquierda. Que os dije, ahora no se ve una mierda. Que balas exploradoras puestas. Pero aún así, con calma. Se ha despejado un poquitín. Vamos bien. Joder, vaya temperatura que hace. Wow, 20 graditos. Tres curry, pero no demasiado. Llevo camiseta corta debajo. Taja de verano, como ya os he dicho. Voy a comprobar, a ver, que Google Maps... Es que a veces me cambia de ruta. Yo le pongo una, pero él me cambia de ruta. Sí, el guante me deja. Paramos. Sabadica. ¿Tiene mi café la telón? Mi madre. La telón. Mi hija. Ah, ok. No. Cualquier cosa que necesites, la tienes. O también tienen comida, te hacen café. La café está bastante buena. Pues te compras un sándwich, te lo calientan ellos mismos también. Y ya está. Y ya tienes un desayuno apañado. La física pakola en casa está muy bien. Todos hay sensor bad 처�ities. Y ya está ahí. Tau eh, esta bomba. Tau eh, el Halfos rated no bar. Tau eh, el Horovinchua. Lobato el Horovinchua. ¡Okay, tchau. La zona completamente de la agricultura. Ahora vamos a ir por el borde de Conlaus. Esta ruta nunca la he hecho. Es la primera vez que la hago. Voy a ir bordeando, bordeando, bordeando. Y es muy bonita. ¿Voy solo en la carretera? No voy. Si usted me ha metido, joder. Esto es la Tailandia rural. Ahí venden... Aquí tenemos las casitas tailandesas. Esto es Tailandia rural, 100%. O sea, más rural que esto no hay. ¡Qué bonito! Esto es Tailandia rural. ¿Qué es Tailandia rural? Tailandia rural. Tailandia rural. Sí. ¿Qué es esto? Buen pu empresas, es muy bien. ¿Qué es esto hoy convenience? Ok. Ok . ¿Qué haces, está grabado? ¿Como estás grabado? ¿Haga bien? Estás grabado. ¿Estás grabado? No. Ok, mira bien. ¡Gracias! Sí, ¡ify te heo! Paitiao Painan. Painan, Chanrai, Chanmai. Painan con. Painan con. Ok, vi. Kappumaka. 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 Checkpoint. 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 Turist Aterrización. Kusooedau National Park. Vamos a ver qué se cuesta aquí. Un besito. Ay, qué bonito. Tiene que bajar fresquita el agua. Tengan ganas de bañarse con el calor que hace ahora. Paradita técnica para tomar un café. Kappumaka. 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 Tiene que zwischen 2 o toch. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí que está cayendo el Amundi. Wow. Tranquilos. Vuelve a salir el sol. Para de llover sale el sol. Vale, genial. Os explico. Me he quedado sin GPS. ¿Vale? Ahora no tengo señal. No tengo nada de señal. Vale. Entonces lo que he abierto es... Seagit. ¿Vale? Y con Seagit me parece que sí que tengo señal. De todas formas tendría más Mii, tengo otros mapas que sin GPS, sin señal del móvil funcionan. Vamos a ver... Nunca lo he probado, ¿eh? Vamos a ver si funciona con Seagit. Sigo viendo cagaurritas de elefante y estas tan frescas. Así que es mejor no quedarse parado por aquí y seguir. Sigo sin señal en el móvil. Ahora se pone a llover. No llovía. No me importa. Lo que sí que me importa es no tener señal en el móvil. Lo que no veo es ningún sitio para poder reflexionarme y supuestamente ser muy mal, muy mal. No sé qué tal de ahí. No sé qué tal de ahí. ¡Wow! Pedazo río. Esto... Qué narices es. Luego lo veré en Google. ¡Uf! Es enorme. ¿Será el Mekong? No tengo ni idea. Bueno, el caso es que ha parado de llover. Menos mal. Sigue habiendo muchas cagarrutas de elefantes. Deben ser elefantes jugando al escondite. Porque solamente veo vaquitas ahora. ¿Cómo vamos de gasolina? Vamos bien. Ya está. Me la he dado. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Oh, Dios. Ya está. ¡Mario, Dios mío! ¡Ah! Pero ya estoy bien, ¿sí? Pues ya está. Ya está. No. No, lo estoy. Quiero ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!